Carolina Lanza se encuentra lista y con bolsa en mano en el set por si le toca vomitar La presentadora dice que se encuentra muy mal, ¿será que está embarazada? Ella nos lo dice Creo que mi cara es un poema, no me siento como al 100% bien Ando como con esas ganas de vomitar porque no sé, dicen que anda dando un virus Ayer fui al médico, bueno tengo incapacidad incluso, pero aquí estamos Trabajando, pidiéndole a Dios que me dé esfuerzo porque sí, tengo como esas ganas de vomitar Pero bien, contentos, sobre todo agradecidos con Dios porque nos da una oportunidad más de estar acá ¿Para qué? Porque ando con ganas de vomitar, don Eduardo ¿Y qué tiene? ¿Hay alguna infección intestinal para mandar a traer un médico? Porque así, si va a arrojar aquí, entonces no tiene que hacer No, pero estoy preparada, por ejemplo, le puedo decir Pero que se mete el dedo Le voy a contar Ayer me levanté temprano, vení a hacer el canal y me levanté vomitando Y vomitaba, o sea, vomité la sella Pero yo haciendo la prueba de... Lo primero que me dijo el doctor fue eso Porque ayer fui al médico y me revisó y todo Y me dice, lo primero que tiene que descartar es que estoy embarazada Y no esté embarazada Y efectivamente dirás, no estoy embarazada Oye lo que dijo Oye lo que dijo Oye lo que dijo Y en este momento no, porque los niños son una responsabilidad Sí, sí, sí Lo tiene que preparar No está preñada, Carolina Gracias a Dios Tiene vasca porque algo se comió Pues no sé Alguna infección de estomacal Ahora que ya descarté lo primero que me dijo el médico, tengo que hacerme una serie de exámenes porque me decía que puede ser que tenga la helicobacter, puede ser también que ella empiece con un cuadro de prediables que me decía él que tengo que chequearme porque posiblemente sea que se me ha subido la presión. El azúcar se le subió fuerte. Sí, la presión y por esa razón estoy con esas ganas de vomitar y esa acidez y ese valor estomacal. Le mandaron a hacerse la prueba de la curva. De todos. De todos. Me mandaron a hacer una serie de exámenes. Yo pido a que le vengan a sacar la sangre de aquí. Un chequeo completo, ¿qué tengo que hacérmelo? En ahí, una, después tengo que hacérmelo con tiempo también porque son varios exámenes, pero aquí estoy preparada, incluso tengo incapacidad, pero aquí estoy. ¿Qué quiere decir que no diga eso? ¿Por qué se vas a decir que...? No, porque yo soy responsable y yo... No, porque yo no le dije si estaba con pito suelto no venga o con... No, yo sé que usted no me lo dijo, pero... ¿Cómo va a venir a surrear todo aquí? No, pues sí, pues sí, relax Carolina. No, pero lo que le mencionaba es que estoy preparada, ya tengo aquí la bolsita, o sea que... Y tanto a lo que arroja. No hayan bolsas, por favor. Aquí me trajeron esta bolsita, así que si en algún momento solo mira que había agua así. No, no. Disculpa, ¿verdad? Pero no, se lo juro, ya trabé un tecito de marzanilla. Gracias Carolina, gracias por... Mire...